Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Peralta, licenciada en Nutrición y Personal Trainer y les traigo un snack espectacular para estos días de calor, casi sin culpas, con muy pocas calorías. Vamos a hacer unas uvitas congeladas con yogur sin lactosa. Bueno, para eso vamos a usar unos moldecitos que simplemente los hice de vasos de plástico. Vamos a colocar las uvitas, 3 a 4, en la base del vasito. Vamos a agregar 2 cucharadas de nuestro yogur. Mezclamos un poquito. Y esto se lleva al freezer. Es súper fácil, inclusive se le puede dar a los chicos. Es un snack súper saludable, recomendadísimo. Para esos momentos en que queremos algo fresco y de sabor dulce. Esto se lleva al freezer, luego se saca, queda de esta manera. Les voy a mostrar, simplemente rompemos una parte del vasito y vamos desmontando de esta manera. Queda así. Yo les recomiendo darle un toquecito de canela por arriba, a los que les guste la canela, si no, no. Y directo a probarle. Espero que les guste y nos vemos la próxima.